Bien, muy buenos días. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta mañana en Alcaldía. Y el motivo de convocaros, como cada semana, era de informar a nuestros vecinos y vecinas de Arco de la Frontera de cuál está siendo la gestión en esta semana por parte del Ayuntamiento de nuestro pueblo y destacar las cosas más importantes en las que estamos trabajando día a día. Ayer mismo tuvimos una visita con los técnicos que están trabajando en la barriada de la Verbena, en la urbanización de la Verbena, para comprobar cuál es el estado de ejecución de las mismas y vimos cómo día se está llevando a cabo parte de la sustitución de la tubería de saneamiento de toda aquella parte de la urbanización de la Verbena, como sabéis, de la primera fase, que es la que va desde la rotonda del ferial hasta el final de la cuecha, arriba del todo, y pudimos hablar con los técnicos y ver el buen funcionamiento y el buen ritmo que están llevando estas obras de la Verbena. En este sentido, tuvimos también una reunión con los vecinos que se acercaron por allí, estuvimos dando cuenta de cuál era el estado de ejecución, de cuál era la previsión que se tenía para ver la finalización de la primera fase. Es cierto que se está encontrando, la empresa adjudicataria, Traxa en este caso, se están encontrando ciertas deficiencias importantes de resolver en torno a la tubería y prevén que en las zonas más altas puedan tener todavía mayores problemas. Pero bueno, van a buen ritmo las obras, la ejecución va adelante y estamos cumpliendo nuestro compromiso de que la ejecución empezara cuando tenía que empezar y buena cuenta de ello pues nos daban ayer los técnicos de la misma del estado de la Verbena. Cosas importantes en relación a la continuación de las obras, pues como sabéis, estamos trabajando en la firma del convenio junto con la Junta de Andalucía y podremos dar en este mismo mes muy buena cuenta de ello a todos los vecinos y vecinas de esta urbanización. Estamos cumpliendo con los compromisos a pasos agigantados, pero a eso vinimos, como dijimos, a remangarnos y a trabajar por el bien de nuestros vecinos de Arcos de la Frontera. Con la Verbena, pues también tuvimos una especial sensibilidad desde el principio llevando a cabo una limpieza total de todo lo que era la urbanización y también del Parque de la Verbena, el Parque Contiguo, que es un pulmón fundamental en nuestro pueblo y, como bien sabéis, también los vecinos que viven allí van a pagar la taza de basura un poco más barata mientras que estén las calles levantadas y mientras que esté la urbanización y los servicios normales que tienen que tener. Este es el día a día de Charcardes junto con el equipo de gobierno al pie del cañón visitando las obras, visitando a los vecinos y tratando con los temas de especial interés de nuestro pueblo, como es esta urbanización que tantísimos años lleva, perdón, esperando un poco de calor institucional, de calor de sus representantes, de calor de sus gobiernos y aquí estamos nosotros para cumplir con ello, para no dejarles solos y para buscar una solución definitiva, por lo menos, a lo que a la urbanización, el parque, concierne. También hemos estado visitando la zona de la barriada de La Paz, la trasera donde se encuentra la guardería, porque era una demanda de los vecinos de la barriada el arreglo de toda la trasera de la barriada de La Paz, ya que estamos hablando de una zona de mucha altura y cuando hay temporales, cuando llueve, cuando hace muchísimo viento, pues la erosión va eliminando toda la arena, toda la tierra y se van quedando piedras y es cierto que aquello estaba convertido en un pedregal peligroso para andar de noche y también complicado para andar con los vehículos en tanto que podía romper neumáticos o podía, en fin, causar un accidente en un momento dado. Hoy ya está completamente terminado lo que es toda la zona del carril de la trasera de la barriada de La Paz y pronto también tendrán otras mejoras los vecinos y vecinas de esta barriada por aquel lugar y de la misma forma, pues poco a poco vamos arreglando carriles de las barriadas rurales, muchísimos carriles que se han destrozado con el temporal, pero también muchísimos carriles que estaban abandonados de hacía muchísimo tiempo y que con poco viento que viniera, pues se podía ver perjudicado. Nosotros pues estamos trabajando para llegar a todos los rincones de los carriles de las barriadas rurales. Sabéis que tenemos un pueblo muy grande, con un entorno rural muy grande y que tenemos que llegar, pero poco a poco, por la dificultad que tiene llegar a estas distintas zonas. Esta es la forma de trabajar que estamos teniendo, como decía, implicado desde el minuto uno con nuestros vecinos y vecinas de nuestro pueblo, dedicándonos las cosas estratégicas, las cosas importantes, como dije que iba a hacer como alcalde en este caso con la barriada de La Verbena, así como con la plaza del Cabildo, así como con el agua, que pronto daremos buena cuenta de ello. Lo que pasa es que esto, como bien saben nuestros vecinos, pues no son cosas de un momento a otro, sino que la Administración tiene sus tiempos y nosotros pues vamos a trabajar duro para solucionar este tipo de problemas. Lo que sí estamos haciendo es informar y dando la cara para cuando están las cosas buenas y cuando están las cosas malas. Tuvimos una reunión ayer mismo con la Junta Directiva del Casco Antiguo, de los vecinos del Casco Antiguo, para dar cuenta del estado de evolución de la obra de la plaza del Cabildo y también para tratar otros temas que son de interés para ellos, como el transporte público, como puede ser la seguridad, en los que ya estamos trabajando como ayuntamiento. Decirle a nuestros vecinos que estamos trabajando para ser implacables y contundentes con el tema de la seguridad. Somos conscientes y sabemos que están habiendo de nuevos robos en nuestro pueblo, pero ya estamos trabajando junto con la Policía Local y con la Guardia Civil para ser implacables y contundentes contra la delincuencia en arcos de las fronteras. Así que no se preocupen nuestros vecinos que estamos poniendo diferentes herramientas que evidentemente no podemos hacer públicas para que sean más efectivas, pero para que nuestros vecinos puedan respirar con tranquilidad en las calles de su municipio. Por mi parte, esta semana es lo que yo quería contar y a partir de ahí, si tienen alguna pregunta. La primera fase de la verbena es con los 500.000 euros de diputación, ¿no? Se financian con los 500.000 euros de la diputación y el convenio con la Junta sería con una segunda fase también de reurbanización de la verbena. Sí, efectivamente, esto ya lo hemos contado muchas veces, la verbena ya, lo que es el movimiento del terreno, eso ya está liquidado, eso fue el Ministerio de Fomento del Partido Popular el que dio el dinero para que se llevara a cabo la pilotación y aquello, aunque se siga moviendo, porque es el movimiento natural que tiene, se va a ralentizar, en vez de que se mueva 10 centímetros, se movería un centímetro, es la regla que se marca técnica a la hora de pilotar con hormigón la zona de la verbena y que en realidad, en vez de cada bloque moverse por su lado, se moverá todo en un único bloque y de esta forma no se dañe la estructura de los edificios, aunque evidentemente se quedan saliendo fisuras igual que puede salir en cualquier casa de nuestro pueblo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? La reurbanización de la barriada. Nuestros vecinos de la verbena llevan mucho tiempo viviendo en una zona completamente cerrada, en una zona vallada, en una zona que incluso estaba muy sucia antes de que llegara este equipo de gobierno y lo que se está haciendo actualmente es la primera fase, que como he explicado es toda la cuesta que va desde la rotonda del ferial hasta la parte alta de esta avenida y la segunda fase pues llevará las calles transversales y la terminación también de esta avenida. Ahora mismo lo que se está haciendo con este dinero es la sustitución de tuberías y el arreglo del vial, pero el arreglo del vial no contemplaba en el proyecto este la terminación de la calle con su asfaltado y todos sus equipamientos. Esto será en la segunda fase en el convenio que firmará este alcalde con la Junta de Andalucía. En su momento y en su día los vecinos del bloqueo ruinoso, las 20 familias, quisieron que en el convenio que se firmara con la Diputación entrara una parte, digamos, de pilotaje, rehabilitación, bueno, ahí se quedó la historia, de su edificio. No sé si al final eso se ha podido hacer. En su momento el anterior gobierno dijo que no era competencia porque era un edificio privado y tal del ayuntamiento. No sé cómo ha quedado ese tema porque ellos llevan muchísimos años con la lucha. No sé ahora mismo si siguen con esa... Bueno, vamos a ver, nosotros también hemos tenido reuniones con estos vecinos. Es cierto que dentro de las viviendas no se puede intervenir porque no es competencia pública, pero, bueno, siempre se pueden ayudar a canalizar a los vecinos, a las administraciones, para que puedan pedir ayuda. Y lo que sí es cierto es que, bueno, estamos hablando con ellos para valorar diferentes opciones. También se está esperando un informe técnico que valore cuánto cuesta y hasta dónde podría llegar la intervención en esta zona de la Verbena, pero estamos esperando que esto se haga y ya se lo hemos pedido también a nivel municipal para tener una consideración del nivel que puede tener de implicación el ayuntamiento en todo esto. No nos preocupan, son nuestros vecinos, igual que son los otros vecinos. Entonces tenemos que ver hasta dónde puede llegar el ayuntamiento de Arco para poder resolver este problema. Y sobre la Plaza del Cabildo, ¿hay alguna solución en vista, más o menos? La Plaza del Cabildo tenemos previsto que pronto empiece una intervención por parte de la Junta de Andalucía, que es lo que le hemos pedido ya en numerosas ocasiones para dejar la plaza por lo menos transitable y consolidar el balcón, porque nos preocupa mucho el estado en el que irresponsablemente la empresa adjudicataria deja nuestra plaza, porque es un gesto de irresponsabilidad, porque al final se estará más de acuerdo o menos de acuerdo en el presupuesto, pero aquí hay que ser responsable. Y lo que no podemos dejar es la plaza con un agujero, como lo han dejado, filtrándose agua, podiendo crear ciertos problemas de desprendimiento en la peña y además también en el balcón. Entonces pronto podremos contar a los vecinos que empezarán una obra de urgencia para consolidar el balcón de la plaza y también dejar lo que es la plaza completamente transitable y que no haya filtraciones de cara a cuando llueva. ¿Pero eso estaría dentro del presupuesto o habría pedido una ayuda especial a Fomento o alguna...? Vamos a ver, lo explico de nuevo. La plaza del Cabildo, el proyecto venía dentro del proyecto ITI, un fondo europeo que tendría que haber hecho terminado en octubre. Dieron un plazo hasta final de diciembre para terminar. Eso ya no se va a terminar, porque estamos en el mes de noviembre a mediados y evidentemente no se va a terminar. Lo que estoy pidiendo a la Junta de Andalucía es que haga una intervención de urgencia, que eso lo pagará la Junta de Andalucía con fondos propios, por irresponsabilidad de la empresa de no haber terminado la obra. ¿Y cómo se podría desbloquear el tema este? ¿La empresa pide más dinero? ¿La Junta en ese sentido? Vamos a ver, las empresas... ¿No ha pasado algo parecido? ¿También está todo el centro igual? Las empresas pueden pedir hasta un porcentaje más de lo que se les da la subvención, pero es que lo que se ha pedido aquí era una cantidad muchísimo más alta y es inasumible. Ya no es la Junta de Andalucía, ya es Europa la que tiene que financiar el proyecto y por lo tanto no se puede asumir. Aquí lo que habrá que buscar es una solución jurídica para, si la empresa no va a terminar la obra, pues tendrá que dejar que la terminemos otro y se desbloquea el problema. Y ya está. De todas formas, con una obra de urgencia sí podemos intervenir, porque es que están generando un peligro. Es que yo no sé si han visto que están generando un peligro, además del perjuicio a los vecinos, el perjuicio económico, el perjuicio al turismo. Aparte de este perjuicio que se ha podido crear, es que están creando un peligro diario. En el momento en el que venga agua con cantidad, podemos tener cualquier día un problema y hay que ser consecuente con ese problema. Y ese problema es el que le pedimos a la Junta de Andalucía que nos lo arregle por la vía de urgencia, a los cuales van a ceder, porque tenemos que solucionar este problema. Y eso es lo que está el Cárdenas ha encargado desde el minuto uno, porque lo estaba viendo venir. Y cuando eran las elecciones, lo advertí. Digo, nos va a tocar un problema bastante gordo con la plaza del Cabildo, porque vimos que había una obcecación tremenda con levantar la plaza, pero no se había marcado un cronograma, no se había marcado una planificación por parte del gobierno anterior de Arco de la Frontera, ni por parte de la empresa, para que esta obra estuviera terminada. Por lo tanto, ahora nos toca pechugar a los que estamos y lo voy a hacer con toda la rotundidad del mundo para que la plaza del Cabildo de mi pueblo vuelva a ser como estaba, o por lo menos que se termine, que esté la plaza en condiciones y que no tenga ningún tipo de peligro ni perjuicio para los vecinos de mi pueblo. ¿Y la empresa se puede ir de rosita así o el ayuntamiento se puede meter? El ayuntamiento no es parte implicada, en tanto que ahí es la Junta de Andalucía la que tiene que estar mirando la ejecución, pero el ayuntamiento tiene que exigir que se cumplan todas estas cuestiones y es lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo desde el principio. Lo que no somos parte implicada es la resolución de un contrato o es la exigencia de cumplimiento de contrato, en tanto que no somos parte del mismo. Aquí estamos hablando ya de un conflicto jurídico entre Junta de Andalucía y la empresa adjudicataria que tendrán que resolver las partes.